Hola y qué manera de empezar el vlog la verdad que ahora más raro pero bueno, hoy es 17 de diciembre, ayer tuvimos examen de derma, eso quiere decir que hoy ha sido el primer día de estudio del siguiente examen que es anatomía patológica es una asignatura que que vamos, que nos tiene a todos así al menos lo tengo todo en la cama entonces el último día os prometo que junto todas las hojas y os enseño el techo que es pero os adelanto que es algo así, por tiktok he subido una foto del tocho bueno, un vídeo del tocho y por instagram también, bueno en tiktok si me hagas, enseñándoos pues hablando un poco, dándoles al chapo como siempre que ahí tengo en la cama los 12 bloques preparados, vale, para ir cogiendo lo que me toca cada día van a ser días súper intensos pero hoy estoy muy contenta porque he cumplido con el planning, pero es que según mi planning, yo para el día de hoy tenía que llevar nueve temas más de los que llevo estudiados vale, este vídeo se va a hacer un poco larguito pero luego os prometo que va a ser todo más ameno, vale, pero os quiero poner un poco en contexto terminamos las clases de anatopato como hace dos semanas esta semana hemos tenido derma hubo un bloque que se me quedó sin estudiar y es este pedazo de bloque vale, que son nueve temas pero es que semejante bloque no sé dónde meter estos temas porque según mi planning ya tenían que estar aunque sean subrayados y leídos una vez pero no lo están la mitad sí, ahora mismo la mitad sí pero la otra mitad no no sé cómo cuadrarlos vale, hoy he estudiado esto cada tic es un tema es esto o sea, me ha cumplido muchísimo el día estoy muy contenta lo que pasa es que me duermo de verdad, tengo muchísimo sueño que me la hago bueno, bueno, esto es algo a comentar es imprescindible comentarlo porque es que si no no vais a entender el vídeo y es que si visteis el vídeo de la noche pues bueno, sabéis soy una persona a estudiar de noche pero si visteis el vídeo hasta el final veréis que al final digo bueno, esto es lo usual lo habitual en mí pero sí que es verdad que pues hay épocas en las que me cambia todo el ritmo no en plan como todo el ciclo del sueño y es lo que ha pasado ahora mismo ayer tuve como día libre me la meto en el día de descanso sube por ahí, tuve el día y así en el bus de vuelta a casa en la de Donostia a mi casa me dormía o sea, se me cerraban los ojos y dije, es que no como más o sea, quería ver una serie y todo y es que ni pude hacer eso o sea, me fui a dormir directa a las 9 y media, 10 entonces hoy me he levantado a las 5 de la mañana entonces, literalmente me voy a ir a dormir ahora mismo o sea, son las 10 y media vale, pues me voy a ir a dormir ya ahora voy a estar un rato en la cama justo leyendo una larga media hora o así después ya me duermo y mañana pues me levantaré a las 6 y... siempre me molesta que me haya cambiado el ciclo del sueño porque de verdad mi sistema reticular se está volviendo loco de verdad y me siento como mal por descuidarme de esta manera pero es que en exámenes de verdad me descuido muchísimo en ese sentido hoy también he hecho un poco de deporte pero he hecho deporte en casa me cuesta mucho repetir esto porque no me gusta como dejar de hacer deporte en exámenes pero no, lo siento o sea, voy a hacer deporte pero en casa no me apetece salir de mi casa estoy recluida de verdad bueno, eso os iré poniendo otros estudios de mis días e intentaré cada noche enseñaros un poco lo que voy estudiando y eso, vale y vamos a ¡Suscríbete! 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 de verdad holi, ehm, es si me empiezo los vídeos igual, bueno pues estoy super cansada, o sea estos días he dormido poquísimo, bueno poquísimo sí, para mí sí he dormido como entre 6 horas 6 horas y media es que yo creo que ningún día he llegado a dormir 7 hoy he dormido 6, es que sí he llegado a 6 es que horrible es miércoles, son las 11 y 18 me voy a ir a la cama porque ya tenemos el examen ehm hoy me he terminado ¿dónde está? hoy he terminado el libro que estaba leyendo que bueno, me ha costado bastante leerlo porque estaba leyendo eh, otros más a la vez pero empecé yo creo que a finales de octubre o algo así o sea que dos meses de cintos y un vez pero bueno, hablaremos de él en libros aunque bueno, por Instagram ya sabré sobre alguna historia tengo muchas ganas de empezar otro libro pero es que ahora me estaba leyendo otros dos aunque no sea novela y creo que los voy a terminar antes de empezar con otro y bueno, vale, sí, el examen eh, no sé cómo lo he hecho pero eh me ha dado tiempo a repasarme todo o sea, no hoy no hoy no he ni terminado de apuntar lo que he hecho hoy pero hoy he repasado muchísimas cosas bueno, me he estudiado los 12 temas de edificio que me quedaban en realidad, o sea durante estos días he ido sobreviándolos y hoy he sobreviado el último tema y me los he estudiado los 12 no sé cómo va a salir esto estoy, eh, tengo mucho miedo a ver, o sea, es que yo creo que tampoco lo llevo mal lo que pasa es que mirad que es semejante dos toni ahí va, vale o sea, hola es que no es normal esto, eh o sea, mi mano gran tocho y además es que es muy intenso el tocho, ¿sabéis? vamos a hacer para la miniatura, a ver bueno, eso, a ver hay bloques que me los he mirado varias veces en el largo del cuatrimestre yo creo que hay bloques que llevo bien otros que llevo a medias entonces, bueno estoy un poco nerviosa es que espero probar porque he estudiado un montón o sea, necesito probar esta asignatura porque me lo merezco sinceramente me lo merezco o sea que sí no sé qué nota sacaré pero a veces tenemos que recordarnos nosotros mismos que un 5 son 6 créditos y de verdad o sea, yo en ningún momento de mi vida hubiera pensado que yo iba a decir esto pero es que es verdad o sea, en plan sí que da rabia como ver si sacas una mala nota aunque hayas aprobado porque dices, jo, con todo lo que me lo he currado pues como que da rabia igualmente pero, dices, me prefiero aprobarla que suspenderla, ¿sabes? entonces es mejor no quejarse pero bueno, sí voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y nada, ya nada hablamos vale, me voy a ir a dormir porque es que el examen es a las 8 y voy a coger solo coger bus hay 20 pues es que me voy a llegar muy justo me voy a llegar a menos 10 pero si se atrasa el bus me voy a poner nerviosa así que voy a coger el topo de menos 5 me cojo topo luego bus y en medio estoy en la uni y así pues tengo media horita para repasar algo odio, odio los momentos antes del examen son horribles probablemente mañana no grabe nada hasta después o si, no lo sé bueno, bueno muchas gracias voy a hacer una gestión nerviosísima la verdad y tengo mucho sueño hola ha sido un examen horrible acabo de llegar a casa son las 11 hemos quedado para comer pero la gente quería dormir un rato antes de comer y yo desde luego quedo a dormir pero pues iré a encuadernar igual me compré un libro así de capricho porque es que me lo merezco lo siento, me lo merezco es que no me entra ni aquí no, no, cierra estoy agotada de verdad o sea, agotada he luchado un montón en este examen o sea, siento que me ha estrujado el cerebro no sé si me queda alguna neurona ahora mismo estoy contenta creo no lo sé o sea, ha sido un examen muy difícil la verdad pero lo he luchado y creo que lo he luchado bastante bien pero evidentemente he hecho muchos fallos en plan en el último momento es como que he cambiado una respuesta he salido y he dicho la había puesto bien y la he cambiado no hay que hacer eso chicos pero es que yo lo hago lo siento no puedo evitarlo pero es que hay otra que he cambiado y la he puesto bien y la tenía mal así que bueno una por otra no sé espero aprobar la verdad sí aprobar sí yo creo que lo he hecho bien para aprobar lo que no sé es la nota cuando he salgado del examen es como que no tengo ni idea de la nota que voy a sacar pero a medida que va avanzando un poco el tiempo a medida que van pasando los días como que ya me despejo más la mente como que me puedo hacer una idea pero ahora mismo no tengo ni idea y bueno nada aquí segundo examen segundo vídeo terminado espero que os haya gustado y nada que gracias por acompañarme en el sufrimiento de verdad es que esto es un sufrimiento tremendo que ganas de terminar y es que todavía estamos a 22 de diciembre que por cierto nos lo dijo ayer fue un día súper triste súper súper triste porque fue Santo Tomás y bueno si no sabéis del país vasco pues no sabréis lo que es Santo Tomás pero es que es la mejor fiesta del año o sea tú te pasas el día bebiendo sidra y comiendo chistorra con tus amigos por ahí y hay muchísimo ambiente y vas vestido de casero en plan es que no es que es mi fiesta favorita te vas encontrando con todo el mundo y es el cuarto año con la piel dos y cuarto año o sea es que en serio bueno con eso así que sí cierro con la piel con la piel